Hilarion, 26 de abril a través de 03 de mayo 2015, por Marlene Svetlisov. Hilarion, seres queridos. Muchas personas se están abriendo a niveles más profundos de amor dentro de todas las áreas de su conciencia, y esto puede ser un proceso difícil para algunos. Las necesidades de los demás pueden competir con sus propias intenciones de avanzar en su vida y es importante que se mantenga en el buen camino en su propio viaje personal. ¿Qué necesita para mantenerse conectado con sus impulsos más elevados y de seguir su propia estrella? Cada persona en la Tierra está experimentando la mayor afluencia de energías a su manera en el nivel de su conciencia personal. Es difícil mantenerse al margen y ser testigo de los que usted cuida, a medida que experimenta las consecuencias de sus decisiones. Cada alma tiene un plan de alma individual y la libre voluntad de seguir o no. Por difícil que pueda ser la de aceptar, cada persona ha optado por seguir ciertos caminos con el fin de adquirir conocimientos y experiencia personal de ellos. Esté disponible para sus seres queridos, siempre y cuando te necesitan y les encanta y sin juicio. Se necesita mucho coraje para experimentar la vida en lo físico. Muchos cambios tienen y seguirán ocurriendo dentro de cada individuo y dentro de los movimientos de la Tierra. Los efectos de estos son de largo alcance en sus impactos. La Tierra está rodeada por una luz dorada y esto va a ayudar a ayudar con los cambios que se han obrado. Muchas áreas del mundo están en necesidad de su amorosa compasión y la intención energética de sanación y apoyo. Envíe ese amor y energías curativas a aquellas áreas que están en pleno proceso de cambio difícil. Los ciudadanos de esas áreas están en necesidad de amor, compasión y apoyo práctico. Los cambios que se producen en cada zona del mundo se sienten con energía en todo el mundo. Los corazones amorosos de la humanidad están unidas en los latidos del corazón del mundo en que viven, y es importante mantenerse al tanto y en sintonía con él. Tome un momento a menudo a través de cada día para poner una mano a su corazón y sentir esta conexión. Dentro de cada alma, la verdad de la unidad con todos es conocido, reconocido y honrado. Todos ustedes son hermanos y siempre ha sido así. Aléjate de cualquier cosa que diga lo contrario. A lo largo de la historia de la Tierra, su corteza de la superficie se ha alterado muchas veces y este es un proceso que es más frecuente en el extremo de ciertos ciclos cósmicos. Las alineaciones cósmicas crean cambios que se abren las puertas a nuevos comienzos y tal es el tiempo en que está ahora sobre ti. Usted está aquí ahora y se consideraron capaces de pasar por este proceso mediante la utilización de la sabiduría y el conocimiento que han acumulado y adquirido, a lo largo de los siglos para ayudarle a montar a caballo a través de él. Tienes dentro de ti todo lo que usted necesita para salir victorioso. Coloque una estrella del amor sobre cada una de estas áreas, y establecer la intención de que el amor y la curación de esta estrella y radia, se mantendrán y sostenidas en todo momento para ofrecer sanación y equilibrio a todo el mundo dentro de su radio. Su intención fuerte y centrado lo hará de modo. La metamorfosis interior que cada uno de ustedes va a través de puede hacer que te sientas y mirando dibujado y demacrado. Es otra señal de que las energías descargados que ha recibido están siendo asimilados e integrados. Es una vez más imperativo que se ingieren más agua de lo habitual con el fin de ayudar a su cuerpo físico para hacerle frente. Más descanso y nutrición de uno mismo está en orden ya que este proceso continúa. Como se abre más plenamente chacra del corazón de cada persona, hay más sensibilidad y empatía cada vez más evidente las expresiones externas de las personas que te rodean. Permítanse sentir en esta experiencia sin resistencia a la misma. Mantenga los acontecimientos de su vida simplificada y esto creará el equilibrio que es necesario. Hay muchas actividades que se pueden restringir, sin perder su presencia en sus vidas. Simplificar, simplificar, simplificar. Al crear orden dentro de sus hogares y eliminar el desorden, se crea un ambiente más propicio que prepara el escenario para un nuevo comienzo. Repitiendo las palabras, orden divino muchas veces durante el día, se le guardáis en la tarea y no será tan probable que pierda su enfoque. Esta actividad también ayuda a sentirse bien acerca de sí mismos a medida que experimenta el éxito en cada una de las metas que usted ha logrado. Parar a menudo solo para mirar a tu alrededor y apreciar la belleza que te rodea también es útil a medida que crea sus nuevos comienzos. Nos apresuramos a recordarles que cada nuevo amanecer también trae un nuevo comienzo, por lo que ser amable con ustedes mismos y más corazón centrados en sus interacciones con los demás a su alrededor. Al mantener las cosas lo más simple posible, usted conseguirá a través de éste. Hasta la próxima semana. Yo soy Hilarion.